Muchas gracias por estar aquí en esta inauguración de una nueva escuela infantil, en este caso en Torrejón. Esta escuela cuenta con 186 plazas y 12 aulas y forma parte de lo que es el objetivo de la Comunidad de Madrid en estos momentos de especial dificultad económica como es darle a los recursos de que disponemos cada vez más escasos el mejor uso posible y eso pasa por ser más eficientes en la gestión y por priorizar adecuadamente nuestras inversiones. En este caso la educación forma parte de esas prioridades, como saben el 90% de nuestro presupuesto se dedica a gasto social. El primero es la sanidad pero el segundo sin duda alguna es la educación con casi un 30% de nuestro presupuesto dedicado a educación. Solamente en este curso escolar hemos puesto en marcha 10 nuevas escuelas infantiles en este momento de crisis y en los últimos 10 años la Comunidad de Madrid ha construido 181 nuevas escuelas infantiles. Creo que es un dato suficientemente significativo de cómo hemos estado a la altura de la demanda para crear una infraestructura educativa en nuestra región que es pionera. Creo que esta es la mejor demostración como este esfuerzo que estamos haciendo en el mantenimiento de los servicios públicos y en la priorización es el adecuado para ver el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid en estos años y en los próximos venideros con los servicios públicos de calidad.